Dicen que la vida cambia después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Le agradeco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen ni que me va bien, pero sé que me iré mejor Dicen que la vida cambia después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Le agradeco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen ni que me va bien, pero sé que me iré mejor Ey, el dinero no me hace, manito yo hago el dinero Parece que muevo la set y la L, no te hablo de Sion y Lenox Ey, todas las mujeres que antes ignoraban ahora están echando de menos Y todos los cabrones que a mí me frontearon los dejamos en el terreno Tú sabes que a mí no corremos, yo soy como Curio y un guerrero Saludo a los barrilos que hace Río en especial Quintana y Barrio Obrero Se dice ni que yo soy humilde, es que de vez en cuando me revelo Que Dios bendiga a mi hijo, que lo voy a convertir en mi heredero Me tiran la mala, pero cada vez me va mejor Cobramos flow NBA y a Johnny Juego Basketball Ellos tienen miedo porque es que subimos a terror Y una se te cobra si comete un error Dicen que la vida cambia después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Me agradezco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen ni que me va bien, pero sé que me irá mejor Me dicen que la vida cambia después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Me agradezco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen ni que me va bien, pero sé que me irá mejor Me agradezco a Dios que de todo lo malo me alejo